que onda tocinas como andan vamos a esperar que se conecten algunas personitas para que echemos el chisme aquí un ratito hablando de todo un poco y la que soporte que onda Valeria como andan Gaby Ferreira saludos Cos Mendes Benito a ver hasta ahorita apenas se conecta el Benito acabas de terminar o que show nadie izquierdo saludos Perla Parga Angie Juárez Palpa saludos un beso mi recomend que onda Cos Mendes Denise amiga que te pareció mi rolita cuenten gracias nadie izquierdo saludos chisme de que hay de todo siempre hay de que hablar aquí andamos este antes de comenzar el chisme Benito si tienes tiempo conéctate para que les des a conocer el giveaway que estás haciendo en tu cuenta de Instagram que vale muchísimo la pena porque pues son servicios procedimientos caros que valen mucho la pena por un profesional ustedes saben que el Benito es la más en esto del microblading de la ceja y de los labios no sé cómo se llaman los labios pero es pigmento en los labios ¿qué onda Larico? ¿cómo estás? Montse saludos niñas me estuvieron preguntando por mensajito que qué opinaba sobre la segunda temporada de Selena que ya se estrenó en Netflix les prometí hace algunos mesesitos que iba a hacer una colaboración hablando acerca de este tema ese video se iba a subir a YouTube pero me acordé que el último video que yo hice hace tres años aproximadamente pues hubo problemas porque en su momento había dicho cosas algo delicadas acerca de eso que no es que me hayan constado pero sí venían de muy buena fuente entonces sí como que me mandaron acuérdense este correíto de los abogados y eso entonces la colaboración que yo iba a hacer con esta empresa no me iba a respaldar no es que haya sido mentiras difamación ni nada de eso pero no me iba a respaldar por la cuestión de que una no iba a monetizar para mí ¿me entienden? como yo hago contenido que monetiza entonces más bien le iba a dar la exclusiva de gratis entonces decidí pues no hacerlo todo lo que iba a decir ahí lo voy a convertir en un hilo porque los hilos se quedan ahí en mi cuenta de Instagram y el video de YouTube uno de los bueno hice un video lo quité y volví a hacer otro ya hablando muy generalmente no tan detallado como lo hice en el 2018 fue ese video entonces pues aquí ni quien me lo vaya a tumbar porque pues para empezar voy a usar las palabras correctas para que no tenga problemas porque si de por sí la familia Quintanilla me testa entonces pues al rato no vaya a ser ¿no? las de malas no les tengo miedo pero a ver espérenme un poquito ah no les tengo miedo pero voy a disfrutar tanto contarlo y si lo hago en un hilo créanme que ustedes lo van a disfrutar mejor dice el nuevo reality ah ese reality se comienza a grabar el próximo 10 de mayo Wendy Guevara va a ser la conductora oficial y es un reality que va a ser va a ser grabado en algunas en algunas ciudades de la República Mexicana creo que van a empezar en Cancún y obviamente vamos a apoyar a la favorita porque se nos va nuestra hermana la Condesa la Condesa va a ser parte de este reality show va a ser integrante participante de este reality primera temporada así que como ustedes saben pues es hermana aquí de de la cuenta y es a la que vamos a estar apoyando pues desde aquí verdad porque pues más que amigas hermanas para agarrar cura entre ustedes ¿qué pasó con el Benito? le acepté aquí está ¿qué onda? ¿qué onda? ¿cómo estás? déjame me busco el filtro porque obviamente ahorita traigo una cara de cansado entonces yo no salgo sin filtro porque si no la gente se asusta aquí anda aquí anda el Benis miren estoy cerrando él es una persona un profesional haciendo microblading aquí en la República Mexicana y digo en la República porque se va a varias partes de México a dar sus servicios eso mismo te iba a decir pues ahorita está aquí en Tijuana eso es lo que te iba a decir que primero es que tenías que hablar cosas bien de mí dije porque si no y la que soporte las cosas las ¿cómo se llama? el servicio que él hace pues es súper profesional de hecho es uno de los más reconocidos aquí en México sabes que sí no te estoy echando flores y ni modo ya tienes muchas clientas que te respaldan y pues está regalando el microblading de unas cejas y creo que también pigmentación en los labios ¿verdad? sí exactamente ahorita tenemos un giveaway activo aquí en colaboración con la chica con Melissa Fresnedo en donde vamos a estar regalando por medio de un giveaway un microblading y vamos a regalar una técnica de micropigmentación en labios entonces las que deseen participar o quieran regalar esto a su mamá o participar para ellas mismas lo pueden pues obviamente ahí están pueden participar y entrar y pues que gane la que tenga que ganar y la que soporte y la que soporte oye ¿y qué onda? ¿de cuánto es el valor de estos servicios? ¿de los dos sumando en el total? cada servicio tiene un precio de 500 dólares ¿sí? ya está incluido el retoque dentro de ese precio entonces van a tener un precio de mil dólares un premio de mil dólares dice Daniel Mota necesitamos ayuda en Colombia fíjate que sí ha hecho mucho ruido acerca de lo que está pasando en Colombia en mi cuenta de noticias esta cuenta es más que nada de mame y así pero la cuenta el reto sino pues ustedes saben que pongo lo que está en tendencia en el mundo y ahí sí le he dado mucho seguimiento a esto que está pasando en Colombia de hecho me bajaron una historia ayer que había publicado pero igual las publicaciones se han estado quedando ahí oye hablando que tú cuentas de mame y así cuéntame acerca de tu de tu canción en qué te inspiraste por qué decidiste hacer tu canción así a ver porque yo vi muchas cosas ya la escuchaste yo vi muchas cosas escondidas mensajes escondidos en esa letra y yo dije yo voy a preguntarle a ver por qué hizo esa canción la canción prácticamente me inspiré pues en el mame de aquí de la cuenta porque pues sabes que aquí pues andamos inventadas y todo eso este y también me inspiré en la Trixie te voy a decir por qué porque la canción de la Trixie la que tiene la de Podrás Jamás está inspirada en la en la singe no digas de ti la verdad porque si me dices la verdad te va a no es en serie te inspira en la 5 entonces este como se llama me parte de la canción traté de escribirla inspirándome en el personaje de la Trixie ¿me entiendes? ¿cuál personaje? pues de las frases que ella dice pues de la sonrisa matista y todo eso porque ves que ella tiene sonrisa matista y y qué rostro de impacto y en la y al último y al último sucede algo sucede algo en el video en el video que sacaste sucede algo como hay que explícame de hecho el yrik ya estaba listo nada más que dije lo voy a lo voy a lo voy a perfeccionar ¿cómo? lo voy a perfeccionar ay pero ¿por qué salió esa idea? eso que sale al final es como matando la la mala vibra ¿no? de la de la de la dice que algo tramamos no tramamos nada aquí estamos investigando el caso ay ¿a poco sí supiste? si encontraste el mensaje subliminal ay claro ¿quieres que lo exponga? ah pues tú dile yo no te sabes que me vale ayer ayer dijo que no me conocía pero tengo mensajes ahí en la cuenta queriéndome hablar cuando me empecé a juntar con Trixie bueno pues yo cuéntalo dilo ¿quién crees que no te voy a si tío no tú nada más puedes contarlo yo creo yo creo que aquí lo que sucedió cuando los chicos tuvieron su roce pues obviamente se desahogó la Trixie contigo no y sí pero no más no que sí la verdad más no que sí y de ahí tú dijiste vamos a hacer una rola bien perrona fue más no que sí pero igual ahí está hablen claro es que nadie 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 está entendiendo súper obvio ves la la justiz dice que sí súper obvio oye oye ahora es mi turno ahora voy a hacer preguntas acerca acerca mira no no me cambias el tema ahorita estamos hablando de tu música y aquí lo importante es tu música no pero es tu música te tengo que hacer preguntas yo también porque a todos los invitados aquí y la que soporte saben perfectamente a ver qué pasa en Mazatlán en la fiesta ay no pasó nada teníamos que estar ahí pendiente ahí con los chicos aquí del team este cómo se llama de lo que había pasado en la fiesta de la Trixie de los 100k qué pasó ah pues no yo decidí ir a la fiesta porque una amiguita que vive en las ciudades no que vive en Arizona en el estado de Arizona me dijo oye es la Trixie me dice va a festejar este su 100k me dice yo voy a ir a Guadalajara realizando unos procedimientos quirúrgicos qué te parece si después de que me atienda mi médico vamos a la fiesta de la Trixie yo le dije te vas a ir así operada y me dice sí le dice qué importa pues dicho y hecho así nos fuimos llegamos y por primera vez yo platiqué yo ni conocía a la chica y pues ya estuvimos ahí estuvimos cotorreando me pareció agradable me pareció que que su personaje es perfecto y este y pues ya después bajamos a la fiesta en el antro y pues ya me emborraché y eso fue lo que pasó ¿y qué pasó en la en el en ese en esa borrachera? nada en ese lapso de borrachera? no pasó absolutamente nada ¿qué tenía que pasar? pues si no se dormía no, no nada porque ahí te andabas ahí te andabas buscando pareja en el año pasado ¿eh? ah, sí mira, yo ni en cuenta ni busco pareja y ya me andan ahí me andan acomodando no, Dios la de la de la de la de la de testigo porque ahí andábamos poniéndote con la chuponcito ¿quién es la chuponcito? ah, pues la chuponcito ya sabes ya sabes quién es la chuponcito el amigo el amigo que me contaste el otro día sí, los amigos de ella ah, sí súper lindas personas la neta todos me caen muy bien todos el Joná ah, porque entonces fíjense sí, la Rubén no fue tampoco fue la chuponcito tampoco fue el otro ¿cómo se llama? ¿cómo se llama otro amigo? el verdín entonces aquí el único que queda es el Jonás el Jonás es el único que no corroboró la versión a mí más que el Jonás fue el que el que disfrutó de tu borrachera no pues ¿qué te crees? ¿qué qué te crees? ¿que me pongo hasta el fundillo de tomado? ¿qué no? aquí todo es control aquí jamás vas a ver un espectáculo y menos por alcohol de mi parte eso no Denise a la Venice le tienes que encontrar un sugar de verbo elegidos de Los Ángeles un árabe según ella yo no sé qué yo no sé por qué se está tardando la Cobles no fue la Cobles fue la Jonás la que dicen por ahí que se comió que probó ahí las sales de las mieles del Benito ay ¿andán diciendo eso en serio? ay ¿por qué lo dices así como ay no porque pues digo yo yo no yo no gano de eso el Jonás es muy buena onda sí todos son muy buena onda pero que no digan mentiras no es cierto no pasa absolutamente nada oye una pregunta entre todas tus clientas que han visitándote ¿has tenido algún no sé alguna clienta o es que está siempre en una cabina y tú sabes que una cabina es muy pequeña ajá o sea ya sea en Guadalajara o en cualquier parte que vayas ¿alguna clienta se le ha salido un pedo? a mí yo creo a mí pues a ti cada rato porque ya no aprietas ya dijeron ay ya quisieras tener esa suerte pero pues bueno no nunca muy bien te estoy preguntando nunca nunca dicen bien dicho Benito ay gracias dice Benito ya la Denise va a ser tu tu patrocinadora de Chugas sí la Denise es mi madrota la madrota ay no qué feo se escucha eso no es mi representante ay pues estoy leyendo que el Justine dice que se mezcló pues chicas hoy es pues la que soporte pues ya te dejo para que saques un tema de conversación con las chicas el pastel déjame decirte que el pastel que hizo la Alejandra me encantó me gustó el sabor me lo comí la verdad es que cuando me llevaste el pastel yo dije ay este desgraciado ya me trajo una sebanada de pastel y tú como me lo pusiste ahí y te dije llévatelo para allá ya ves que te dije llévatelo para allá ahí estaba bien rico ay terminé de trabajar y como terminé bien tarde dije ay no sé si me lo voy a comer y sí sí me lo comí y estaba muy délico ya le voy a mandar a hacer uno a Alejandro para una reunión del día sábado que le tengo que llevar le voy a llevar allá un cumpleaños que me invitaron sí encárguenselo están muy ricos todos la neta se la rifa el Alex el Bakery ah dice la de Nes que no es que con ese exactamente ¿cómo se llama este Alejandro ¿verdad? Alejandro Alejandro sí sí le mandé ahí el follow el follow el Alex que hace la escuta muy rico y creo que también vi otros y he probado otros y me gustó muy nice se discute he probado otro de chocolate de él los hace muy ricos la neta se discute con la decoración y todo el show dice Benito sí se va a respetar uy siempre 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 ni tanto ni tanto también de repente sí nos gusta tener respeto el Voldemort me sigue no sé si se me olvidó decirte fíjate cállate ni lo mencione aquí esas cosas no son importantes dice que si sigues en Tijuana sí Edgarín aquí andamos dice cuánto por noche Benito que cuánto por noche ¿quién dice eso? no nadie dijo eso primero no vendo en las noches se las doy a quien se las merece así que se las gana gratis dice no ¿quién de dónde están poniendo eso que yo no veo? dice dice la Denise a ver acaso me perdí a ver ¿qué decías el último mensaje que pusiste? pues yo no veo que pongan nada yo no sé dónde estás inventando palabras a ver ¿ya te estás durmiendo o qué? no pues yo le doy para arriba y para arriba y cuenta el chisme Tim Benito dice ah pues aquí está el Isaac mira el Tim Benito que te dijo que sigues aquí en Tijuana no el que dijo que se sigue en Tijuana dijo Edgar Acosta es mi amiguito que trabajaba con él Isaac no sé quién sea Isaac un admirador que se quedó en la mitad del chisme dice Unicornio así que pues por otra Benito es niña lo mecán claro claro oyes pues habla de los platícanos de un chisme te dejo te dejo para que hables con tus chicas ya me voy a dormir porque mañana tengo trabajo muy temprano y me despierto a las 4 de la mañana si quieres platicar márcame a las 4 de la mañana es ahora me despierto bueno pues que descansen bye 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 dice su flow es caro dice Lizzy Herrera a ver niñas hagan sus preguntas es su oportunidad ahorita en que me había quedado ahorita hablando acerca del tema perdón acerca del tema de la serie de Selena miren sigo creyendo que la serie se hizo solamente por un capricho de envidia a la serie que salió un año antes y eso es lo que pasa cuando obras mal este es el resultado esa serie que salió que está en Netflix es el resultado de un karma instantáneo por parte de la de la familia Quintanilla en contra de María Celeste y está perfecto porque la serie ni siquiera está en top es una serie mal dirigida mal producida Christian Serrato definitivamente para mí o sea que se quede en el mercado anglo definitivamente porque no sé si no le dio tiempo para prepararse en el papel de Selena no sé o de plano no era la adecuada para interpretar a Selena yo pienso porque ni siquiera ni siquiera como se llama coordina bien los labios cuando canta en los conciertos o sea sabes perfectamente que ni siquiera te da un aire a Selena pero ya lo sacaré en un hilo porque si hay muchas hay mucho hay mucho hay que hablar de ese tema dice lo de Trixie este te parece también saludos a Cristina Cristina Sati saludos de lo de la Trixie sacando esta canción si me inspiré mucho en mis seguidoras en en los lemas que hablamos aquí en las palabras que usamos aquí en los lives me inspiré mucho en eso en ustedes más que nada porque traemos esa cura ustedes saben que desde el primer live que hubo así este usamos esas palabras y en Trixie porque como les digo Trixie sacó la canción o sea la canción está un poquito inspirada en la bebé entonces digo ay pues por qué no sacarle una canción inspirada en ella ¿verdad? entonces fue más que nada que por esa razón hice este tipo de letra para la canción o sea realmente es para mames si se fijan ustedes la letra si la ponen antes es para cuando te estás cambiando para irte de antro y para agarrar cura con tus amigas y para TikTok a lo mejor por ahí en TikTok haga alguna coreografía mañana se van a grabar las primeras escenas del video yo creo que me voy a tardar alrededor de un mes y medio en grabar el video van a ser dos videos musicales este van a ser dos videos musicales obviamente en los dos va a salir Trixie este porque va a haber otra versión de la canción que va a estar de impacto si esta le gustó les va a gustar de verdad les va a gustar como se llama la próxima canción es la misma solamente que va a ser un remix con un beat totalmente diferente dice aquí está el Six Four Pits niñas ahí les dejé mis historias las últimas dos historias que dejé en esta cuenta que las subí hace como una hora está etiquetado el estudio y el productor que fue cargo de esta canción él fue el que me hizo el beat ahí fue el estudio donde grabé es un estudio aquí en Tijuana muy profesional se agarrar cura es mi paciente con lo que tú estás buscando así que pronto lo voy a tener aquí en un live ahorita se le descargó su celular pero como se llama le voy a voy a tratar de entrevistarlo para que nos dé a conocer todos sus servicios y su estudio y todo para que ustedes si tienen alguna canción por ahí pues vayan a grabarla ahí dice tú escribiste la canción completita yo la escribí yo escribí desde la primera desde la primera letra hasta la última letra este se me da últimamente escribir canciones fíjense se me da mucho escribir canciones tengo otras por ahí que las escribí en el 2018 que no me gustan que de hecho están registradas también pero no me gustan pero del 2019 para acá como que ya traté de mejorar este fíjate que esta creo que me hizo difícil yo soy bailarín de jazz bueno fui como 8 o 10 años casi este fui como 8 o 10 años bailarín de jazz y también di clases de jazz este pero cuando vi la coreografía de la Trixie no no se me hizo difícil pero si se me dificultó para coordinar un paso en específico que no sé de dónde lo sacó muy perra mi hermana para andar haciendo coreografías este y pues si te entiendo ese comentario a la perfección no va a ser una coreografía fácil la canción se llama y la que soporte no no voy a borrar aquí lo voy a dejar este lo más seguro es que también lo suba a youtube la canción se llama y la que soporte me estuvieron preguntando que qué pasó con el final el final es es mame ándale ándale aunque fíjense que voy a quiero seguir escribiendo canciones porque a lo mejor lance el álbum completo dependiendo cómo vaya siendo cómo se llama el rendimiento de estas canciones pero lo más seguro es que si lance algún yo creo que en un año más voy a ir sacando sencillos así poco a poco hasta que se junten unas 10 cancioncitas y si quiero el álbum físico y pues y ni modo a lo mejor niñas mañana ya tengo la primera presentación de la canción en vivo en eso andamos no sé qué va a pasar porque ni siquiera tengo una cronografía ensayada este la canción obviamente ya me la sé porque pues yo la escribí verdad pero a lo mejor mañana la presento en vivo quién sabe todo puede pasar este pero ahí les pido por favor muchísimo apoyo a la rola espero les haya gustado de pronto vamos a tener a la Trixie aquí en un live para que nos hable del proceso de la canción cómo fue que le di yo la idea y pues para mí la neta es un honor la neta o sea no crean que es mame de verdad me da muchísimo gusto que haya aceptado estar en la canción fíjate que no quisiera un EP no me gustan los EP no sé por qué no me gustan no me saben yo creo que lo más seguro es que sea el álbum tengo otra canción que ya está grabada completamente grabada se grabó desde hace como cinco meses es una canción de reggaetón yo la escribí también completita es un como entonces reggaetón tipo Mike Towers no es un reggaetón muy comercial que digamos pero está buena la canción pero esa a lo mejor después la tengo ahí guardada en el baúl de los tesoros dice haz un live con la Monse debería la Monse no sé por qué no anda no anda ahí dándolo todo en los lives saben que sí a mí yo no tengo nada en contra de la Monse la Monse me cae muy bien ayer antier lo dije en el live la Monse se me parece que tiene mucho que darnos tiene muchísimo talento o sea siento que es muy espontánea también solamente que también siento que por otra parte se cohibe un poco es un poco insegura pero eso se quita eso se quita la actriz no se irá a este reality creo que no se irá no ahorita tiene mucho trabajo en su estética en sus giras o tanda de gira tiene muchas presentaciones como se llama para dar entonces no creo yo que que acepte un reality del cual se iba a grabar dos meses entonces para ella ustedes saben que esto de plano de plano pues es más importante su carrera musical ahorita y su carrera de influencer que es lo que le está dejando y aparte es lo que le está dando reconocimiento pues a nivel nacional y posiblemente en algún futuro pues nivel internacional ojalá se lo merece a ver hagan sus preguntas ahorita que estamos hablando de todo tengo muchas ganas de contarles me mandaron una preguntita pero no sé por qué no me sale qué onda brisben saludos qué onda diego saludos este pregunten ustedes pregunten hagan lo que ustedes lo que ustedes quieran preguntar el reality show no tengo no tengo cómo se llama perdón te iba a decir no tengo idea de qué se va a tratar solamente puedo puedo entender yo pienso que va a ser como un acapulco short pero de de gays de la comunidad gay porque creo que también van a haber transexuales no sé creo que sí más bien va a ser en sí de la comunidad el reality creo yo que se va a ver en youtube nada más y fíjense que tienen buen concepto y para las personas los personajes que están ah pues no todos son tan conocidos pero sí son polémicos y ustedes saben que de aquí desde el principio vamos a hacer team condesa la condesa va para arriba con este reality show va a ser la nirca de la temporada se va a agarrar a putazos a todos ustedes ya saben cómo es la condesa es la que va a dar de qué hablar de mí se acuerdan ya más o menos ahí vi una que otra carita ya le di que ahí más o menos el lomo un buen lomo para unos buenos sillazos que le va a dar la condesa ahí a esos si hay un challenge para tiktok ya ando pensando en eso ya creo que la próxima semana ya sale el benito se ve que es prepotente no es prepotente es el benito lo tienes que conocer bien lo tienes que conocer bien para que le agarres el ritmo pero no no es prepotente aquí anda el nila ah le estaba le estaba platicando que tengo por ahí otra canción ahí guardada en el baúl y es con el Oscar nila mi mejor amigo ahí está mire el Oscar nila es mi mejor amigo y con él grabamos una canción hace unos meses que no le hemos no es porque no hemos podido sacarla sino que no se ha dado la oportunidad pero ahí continuando con el reality aquí vamos a hacer team condesa de los de todos los que mencionaron nada más conozco a la condesa y a otro y a los demás no sé no sé ni quiénes son pero supongo que en su estado a lo mejor son conocidos y que chingón que hayan llegado pues hasta el reality porque se ve que tienen buena trama pero pues quién sabe a lo mejor y me ven para la segunda temporada todo puede pasar este ¿cómo crees que le vaya a Débora? ay la Débora le iba creo que si va a estar no creo que ni dura una semana ahí la señora porque pues puedes estar ahí si es un reality show a casa cerrada y a lo mejor a este ¿cómo se llama? solamente saliendo de vez en cuando no va a aguantar porque ustedes saben que esa señora pues es codependiente ¿verdad? del crico y qué lástima y digo lástima porque pues los pocos seguidores que le quedan son los que siguen confiando en ella y le siguen manteniendo el vicio dice ¿se te complica grabar o qué es lo difícil de hacer las canciones? ¿sabes qué es lo difícil para mí de hacer las canciones? no es tanto escribirlas porque siempre hay un ritmo en mi cabeza en el cual yo me baso sino más bien la coordinación y encontrar el beat que encaje con mi canción porque yo escribo de una forma no muy profesional que digamos ¿y cómo es eso? pues creo en mi mente un ritmo que obviamente pues es mi mente no se va a comparar con la mente del productor entonces pues quiero que el productor dé con esa parte de mi mente que tiene ese ritmo y a veces eso es algo difícil dice ¿se está trabando? díganme si se está trabando para volvernos a conectar voy a quitar el filtro a ver vamos a cambiar este filtro díganme si se está trabando a ver a ver es que a veces espérenme me voy a rimar más para acá se está trabando mucho a mí no dice Imelda a ver niñas ¿qué será? ya me puso otro filtro díganme vamos a esperar unos segundos a ver si se sigue trabando ok todo bien dice Damaris Martínez solo por momento se pausa esperemos que con este filtro ya no es que a veces es la canción ¿cómo se registra una canción? yo estoy comenzando a escribir mira cuando tengas una canción escrita hay dos formas de registrarla y una de esas formas es en Indautor registras tu letra y no va a haber nadie absolutamente nadie que pueda usar tu letra sin tu consentimiento y esa es la forma la mejor forma de registrar tu música después existe la forma número dos que es registrar la música con el instrumental eso no recuerdo en dónde es a mí me lo está registrando una escuela de música con la cual yo he tenido ya como ocho años que estoy colaborando con ellos yo hago todos los promocionales de los artistas apoyo mucho el talento local nunca se los digo verdad pero sí a mí me gusta mucho apoyar el talento local desde siempre ya tengo ocho años colaborando con esta asociación de artistas yo no les cobro absolutamente nada yo les hago portadas tipografías fotografías promocionales todo eso entonces a veces ellos me apoyan registrando mi música que no es difícil pero se los dejo a ellos porque les tengo mucha confianza y aparte porque ellos tienen el conecte más directo ¿qué opinas? que estaba haciendo show con la de Podrás Jamás pues que a mí me hubiera dado un poco bueno pues pues es que a mí se me hubiera dado vergüenza pero por otra por otra parte pienso pues en el video sale ella o sea está bien que la use mientras la Trixie lo permita pero de hecho si la Trixie no lo permitiera no lo hace porque tiene que tener pues permiso o se la puede hacer de pedo también pero como Trixie no es así pues ahí que hagan fiesta con su canción aparte pues llega a más personas dice ¿qué pasó con las llamadas que recibía? ya no me llamaron ya no me llamaron ustedes saben que esos tres días estuvieron muy intensos con el intento de hackeo de mi cuenta no pudieron pero pues no más bueno si me asusté pero a la vez digo pues está muy asegurada mi cuenta hasta eso que yo les recomiendo a todas ustedes si tienen alguna cuenta algún negocio asegúrenla bien con el número telefónico con el correo y con la autenticidad en dos pasos es muy importante se los recomiendo bueno si se puede utilizar siempre y cuando ¿cómo se llama? bueno no a veces si el registro por ejemplo si eres un artista más reconocido si un ejemplo ¿a qué será? Amanda Miguel alguien está utilizando su canción para beneficio económico ella sí puede poner ¿cómo se llama? una denuncia ante la asociación de autores por eso pero como hay mucha gente que ponen antros y todo eso de hecho fíjense que no sé si sepan pero si tú tienes un negocio en tal parte y pones los videos musicales en tu televisión para ambientar tu negocio a veces tienes bueno no tienes que tener permiso pero mucha gente pues estamos en México no lo hace pero oficialmente y legalmente tienes que tener permiso por eso los videos se tienen que comprar te cuestan como 20 pesos los videos en esa compra tú ya ¿cómo se llama? aseguras tu permiso porque esa compra ya incluye la licencia de poderlos reproducir en tus negocios pero es que regularmente esos shows pues no son como que bajo contrato oficial o sea más bien es como un contrato muy nada más de que me pagas por eso las drags de Estados Unidos sobre todo las que tienen giras que son bien conocidas pues son millonarias porque prácticamente no usan no pagan regalías de las canciones que hacen pero fíjense que yo pienso que en el auge que está teniendo el drag a nivel mundial no tarda de abrirse una nueva ley que las haga pagar uso de la canción ah claro que si puedes entrar un buen un buen hacke claro que si Boris Benz si si claro que si hay hackers acá tipo acá pero la única forma en que tú te des cuenta porque a ti te avisan cuando hay otra entras de otro celular entonces es por eso que yo me asusté con las llamadas porque cuando yo contesté se escuché un montón de tegas como que estaban rastreando no sé la ubicación no sé qué estaban haciendo por eso fue que yo en Putice hice las historias y dije no a mí no por la ley ¿se acuerdan cuando salió la ley Sopa? fue por esa razón la ley Sopa fue para respaldar a los artistas sobre el uso de su música en en videos de contenido y todo eso pero pues por una parte está bien pero por otra parte digo ay no es como los artistas no es como que los artistas ah ¿cómo se llama? sean tan pobres fíjense quiero hablarles de alguien en específico no se vayan porque se va a poner bueno el chisme no se vayan quiero decirles Lolita Cortés no me cae mal no me cae bien X no sigo su trayectoria actoral reconozco que es una profesional del teatro musical reconozco que también tiene buena trayectoria no soy fan de su trayectoria como les vuelvo a repetir pero me he dado cuenta que la señora es muy es muy listilla es muy listilla y muy inventada porque me puse a ver algunas entrevistas de los últimos que serán dos años un año y medio por ahí que la señora se queja indirectamente que no tiene dinero que no tiene dinero y que ahorita anda en pecero y que ¿cómo se llama? y que ahorita se va a quedar sin la línea 12 del metro que porque es la línea donde ella donde que ella lo usa y que no se que cuando criticó a lo de Ninel Conde que prefieren no ir a verla porque pues eso con eso hace mucho super y que quien sabe que también vi otra entrevista que dijo no recuerdo que dijo ah que se iba a poner que estaba buscando trabajo en una panadería para la limpieza en esta pandemia porque se quedó sin dinero entonces digo es que inventa o sea que inventada imagínense imagínense nosotros los mortales los que no tenemos un contrato en una televisora nacional que no tenemos un contrato un contrato en las mejores obras de teatro las más pagadas en México que ha sido Mentiras el Musical no me acuerdo cuál hay otra hay otra obra de teatro Timbiriche no recuerdo qué otra obra de teatro Vaselina creo que son contratos que duran 5 o 6 años que tienen como se llama shows como unos 3 por semana durante todo el año ¿me entienden cómo? entonces la señora es muy listilla porque le gusta mucho andar haciéndose la víctima para que las televisoras las como se llama la contraten más como que es su estrategia de venderse de vender su talento digo qué importa todos somos podemos hacer lo que nosotros queramos pero pues si se me hace como un poco inventada andar hablando de eso en televisión nacional de que hay de que buscó trabajo de limpieza en una panadería tocinas en la academia imagínense a Dana Paola bueno a Dana Paola porque estaba en tendencia fíjense Dana Paola porque estaba en tendencia ella cobraba un millón de pesos o tres millones no recuerdo si uno o tres millones de pesos por programa en la academia ¿verdad? considerando que Lolita Cortés pues en efecto no es una artista estelar que está en tendencia no creo que le paguen un millón de pesos pero sí creo que le paguen unos 250 mil pesos por programa y si la academia tuvo 12 programas pues alrededor se llevó sus casi dos milloncitos de pesos ¿me entienden? como más y si en la obra de teatro que duró que daba por función que juntaban tanto yo creo que por cada obra fácil se llevaba unos 40 50 mil pesos en años durante años durante toda su carrera ¿cómo puede ser que se quiera ser la víctima diciendo que no tiene dinero para pues para cómo se llama para hacerle creer a la gente que no tiene dinero se me hace una persona exactamente muy muy mitómanas no muy mitómanas ya la quemaron que no pagaba la renta entonces entonces yo pienso eso porque ella se siente muy perra criticando a los demás pero pues no me cae gorra pero si me puse a ver sus entrevistas digo qué inventada imagínense nosotros imagínense ustedes que tienen un sueldo no es que unicornio es que sabes que ella ella en la entrevista lo da a entender porque no tiene dinero porque ella lo acompaña con cómo se llama contando sus testimonios de que no se quedó sin dinero o sea cuando contó lo del metro contó que pues no tenía dinero para andar pagando pues cómo se llama cosas de lujo y criticó a los de la anda que andan teniendo sus camionetas de lujo y todo eso y que ella tuvo que estar buscando trabajo limpiando baños en una panadería o sea obviamente jamás Lolita Cortés trabajaría limpiando baños en una cómo se llama en una panadería entonces imagínense las personas no sé vecinos incluso yo también que he batallado a veces para pues para tener un trabajo estable este que ganan mil pesos mil quinientos a la semana en la República Mexicana y no se quejan imagínense a señora que gana cientos de miles de pesos hasta puedo decir que en su momento millones de pesos de que no tiene dinero y que ni siquiera tiene que según ella debe dinero en el hospital donde la operaron de la rodilla pero cómo está eso o sea como que en qué se gastaría su dinero se me hace una reverenda mamada también cuando pasó yo entiendo que son personas y que tienen gastos pero o sea yo critiqué muchísimo los conciertos de streaming que estuvieron dando los artistas online donde tú tenías que pagar un boleto como si fuera presencial durante la pandemia que porque no tenían dinero o sea pero cómo el público cómo la gente mexicana tienen que entender que los artistas no tienen dinero y que por eso están haciendo giras cómo se llama en vivo transmitidas en vivo o en una plataforma y que tú tienes que pagar un boleto de 300 400 pesos para verlos en vivo cuando puedes ver vídeos en youtube me entienden cómo cómo son los artistas de hipócritas o sea entre más tienen más quieren todos esos artistas aparte que tienen seguros de trabajo seguros económicos tienen millones en el banco me entienden cómo tienen millones en el banco tienen cientos de miles de pesos pero lo que pasa es que están tan acostumbrados a estar aumentando su fortuna y su fortuna y su fortuna que no puede ni tocar ni poquito ni poquito de su fortuna para sostenerse porque no tienen dinero para que la gente se apiade de ellos y vayan a ver sus conciertos online entonces a mí la gente se me hace una reverenda mamada que anden haciendo eso los artistas wey ok está bien que es tu de esta forma exactamente los de RBD todos los que hicieron conciertos así es tu forma de ganarte la vida entiendo que eres artista y que tienes gastos pero wey durante toda tu pinche vida obviamente has tenido ahorros has tenido propiedades has tenido un chingo de dinero ¿verdad? ¿cómo te pones a hacer un concierto queriendo cobrar lo mismo? cobra 100 pesos cobra 50 pesos apiádate tú como artista de la situación de las personas así como tú buscas ser un artista que la gente te entienda que no tienes dinero ¿verdad? que la gente te entienda que no tienes entonces tú entienda a la gente y no andas cobrando pinches 500, 800, 1000, 200 1500, 3000 pesos por un concierto que vas a ver en internet que ni siquiera los estás viendo en vivo ¿me entienden cómo? entonces se me hace una reverenda mamada que estén haciendo ese tipo de cosas y Lolita Cortés sí se me hace como muy mitomana como muy exagerada y ridícula que esté diciendo que no tiene dinero y que tuvo que estar lavando baños en una panadería seguramente ¿o ustedes qué piensan? ahí está de hecho muy pocos artistas dieron conciertos gratis eran muy contaditos muy contaditos que estuvieron dando conciertos gratis ¿cuánta gente exactamente? ¿cuánta gente no perdió su trabajo? ¿cuánta gente no perdió su ingreso? que a lo mejor era comerciante y ya no pudo salir a las calles a vender por la pandemia en el DRB sí claro en el DRB es que algunos estuvieron muy buenas estuvieron muy buena producción pero ¿cómo vas a pagar miles de pesos por ver un concierto en línea? o sea se me hace como se pasa son muy poquitos los artistas que hacen eso pero la mayoría les voy a decir yo porque les digo estoy diciendo me encabrona a mí porque yo estoy en varios grupos de periodistas yo soy periodista para los que no saben si están nuevas aquí yo soy periodista ya voy para seis años en este medio y en los grupos pues los artistas los managers nos mandan promocionales para que nosotros en nuestras páginas de Facebook en nuestras plataformas en nuestras plataformas de noticias en Instagram en Facebook en todas las partes habidas y por haber promocionemos sus conciertos y todavía nos dicen no pues van a tener un código de acceso gratis para que ustedes puedan ver el concierto pero van a tener que promocionar durante tanto tiempo para que la gente compre los boletos chinguen a su madre yo no lo hago me hago tonto no lo hago y a veces algunos hasta me mandan mensaje personal los managers para que promocionen esos conciertos y la verdad ni los abro porque como voy a andar promocionando conciertos cuando sé que la gente no tiene dinero ¿me entienden cómo? y son pinches boletos de 500 pesos para arriba no los abro o sea no ni madres está bien que yo apoye el talento y que sea mi trabajo pero pues no estoy obligado yo ahorita estoy como independiente y si estoy con algunas otras plataformas o si trabajé con algunas plataformas soy como colaborador así que no tengo no tengo contrato o pueden organizar conciertos benéficos también dice yo me espero a que lo suban a youtube pues si he visto uno que otro en youtube ahí pues es más la forma en la que yo este pues yo prácticamente me quedé sin trabajo o sea yo de los tres trabajos que tenía fueron de los tres trabajos que yo literal me quedé sin trabajo ¿por qué? porque mi trabajo era en los conciertos en las presentaciones de los artistas en publicidad en cómo se llama en obviamente vendiendo ustedes saben que soy comerciante me encanta vender a mí ya está en mi cuenta que tengo ahí de ventas me gustaba mucho traer cosas del otro lado y venderlas y todo eso pues ya no puedo cruzar entonces prácticamente me quedé sin dinero y fue por eso que yo le empecé a echar ganas a youtube ahí es la forma de que ustedes me apoyan ustedes en youtube porque pues entran a youtube y pues el youtube no les va a cobrar o sea les cobran el internet pero pues no es como que les estoy pidiendo dinero prácticamente me gusta hacer este tipo de contenido para que ustedes vayan y lo reproduzcan a youtube y ya es la canción y sin embargo entre yo y mi hermana que nunca les dije es puro que nada más una sola vez que yo apoyé a una causa creo que fue cuando fueron las cobijas yo por mi parte estuvimos donando despensas no dije obviamente porque la verdad no me gusta decir este tipo de cosas a mi no me gusta nunca me ha gustado dice que opinas de la marca de agua que se me hace una reverenda mamada estando el país ahorita que si no saben ustedes pero el país está pasando por un caos y no es que el país no tenga agua este país está secuestrado o sea están haciendo cervecerías están haciendo negocios donde saben por ejemplo aquí en Baja California que saben perfectamente que es uno de los estados primeros que si hay una sequía son los primeros que van a sufrir por falta de agua potable y aún así les vale y empiezan a hacer cervecerías y todo eso y lo que pasó con eso de andar como se llama queriendo sacar provecho de un recurso natural aprovechándote que tienes millones de seguidores sabiendo que prácticamente no hay agua potable para las necesidades básicas se me hace como una reverenda mamá que estés ahí queriendo posar pero pues ese tipo de influencias así son así son uno de los primeros hilos que yo hice fue cuando pasó lo del Sebastián Villalobos que es una persona tan falsa así es Paz Cuevas es que si está pasando ahorita el país y no es como les digo no es que no haya agua es que en efecto hay un secuestro del recurso natural que es el agua en el país o sea una corrupción muy grande cuando pasó ay eso unicornio eso de verdad hasta recordarlo me da mucho coraje porque fue muy cierto todo eso que se dijo fue muy cierto y fue tan fácil que la gente lo olvidara y eso es lo que me da coraje porque fueron millones y millones de pesos los que este güey se robó fueron millones y la gente lo olvida la gente lo olvida fíjate que eso no estoy entrado de eso pero voy a investigar que padre ojalá que sea cierto y que si haga eso porque pues aunque a pesar de que no nada te va a regresar a tus familiares nada te los va a regresar en esta vida porque el dinero no compra la vida verdad que es lo más sagrado para una persona pero pues al menos algo de consideración no les caería nada mal a los a los afectados el hilo que yo hice el 70% de ese hilo hay una persona que lo investigó así súper adentrado que hizo una investigación súper buena que es a la persona que yo le di crédito personal porque viene el crédito personal en los créditos de ese hilo que saben que una investigación pasa de vergas este mis respetos fíjense que prácticamente en efecto y 100% tengan la seguridad de que fue negligencia eso que pasó con el metro y de verdad que no es la única línea que corre peligro así que si ustedes son de Ciudad de México eviten viajar en metro porque si ya pasó eso puede volver a pasar dice ¿qué pasó con Sebastián Villalobos? Ana Carolina hay un hilo en mi cuenta alterna el reto sino que es de los primeros hilos que hice que son videos grabados por mí donde Sebastián Villalobos se llenó el hocico de mierda diciendo que vino a limpiar la playa aquí a Tijuana porque estaba muy sucia cuando el equipo vino él y el Luisito Rey creo que se llama y otro güey que según vinieron a limpiar la como se llama las playas aquí de Tijuana pusieron un montón ya me tocó cubrir yo llegué temprano pusieron a un chingo de niños a limpiar la playa de sol a sol de punta a punta para para cómo se llama fíjense fíjense cómo son así son la mayoría de los influencers porque así son así son pusieron a todos los niños ahí limpiando toda la playa desde la mañana un chingo de niños como unos 200 niños menores o sea menores entre ellos muy poquitos mayores pero el 95% eran menores de edad limpiaron la playa le dejaron limpiecita y cuando ya estaba limpia la única condición que le dijeron vayanse a limpiar la playa y van a tener una foto con su influencer favorita que en este entonces era Sebastián Villalobos entonces todos los niños limpiaron la playa como tres horas en el vil sol limpiando toda la playa llegaron a la meta que era desde este lado donde está la línea los encerraron porque así como gallina los encerraron en un área donde no podían avanzar y poquito como unos ¿qué serán? yo creo que unos 10 minutos antes de que estos niños llegaran a esta meta que es el gallinero porque parecían gallineros prácticamente fue como una tipo jaula que hicieron marcaron ahí en Putiza llegaron las camionetas bajaron a Sebastián Villalobos a Luisito Rey y a otro influencer no recuerdo los bajaron al área de playa de donde está la playa la playa parece entonces en esa parte ya estaba limpia y agarraron unos costales de basura los agarraron y los los vaciaron ahí en ese pedacito y en Putiza se acomodó el Sebastián Villalobos y Luisito Rey con una escoba para que tomaran fotos que según ellos estaban limpiando no tardaron ni dos minutos haciendo esas fotografías pero fue una escena montada ¿saben cómo? o sea fue una escena montada y ese hilo está en la cuenta del reto y ahí están las fotos y ahí están los videos para que vean que no les miento y al final los niños todos soledos les regalaron una torta y un frutti creo y la foto que tuvieron con su influencer fueron como 30 niños con el influencer en medio y ya y rápido en chinga ni siquiera fue una foto individual entonces ah pero eso sí cobraron un chingo de dinero por venir para que no hicieran nada y me dan ganas de volver a subir ese hilo la verdad me dan tantas ganas porque en ese entonces yo no tenía tanto alcance entonces ¿qué opinas de lo que está pasando en Colombia? que yo lo comenté en el otro live que siento que esto que está pasando ahorita en Colombia ya no tardaba en pasar por tanta corrupción que hay en el país ya no tardaba en pasar y que prácticamente lo que están haciendo están secuestrando a su misma gente o sea el hecho de ya haber muertes renueve el hilo dice el hecho de ya haber muertes por la dictadura y por todo lo que ustedes están como si por todos los que están peleando ya no o sea ¿qué puedes esperar? ya no hay libertad ya no hay ya con miedo de querer tú exponer tus ideas porque pues te matan este se me hace pues triste y otra parte triste también son los artistas que según se sumaron los colombianos que según se sumaron tardaron horas hubo hubo casi un día de lo que estaba pasando el esmero que ya había gente que estaba muerta y por presión de los mismos seguidores fueron que los artistas publicaron pero no crean que porque ahí se sientan el corazón vayan a su país que los vio nacer y ayuden físicamente ayuden personalmente ¿verdad? sí está horrible está horrible la situación dice me dan ganas de volver a subir ese hilo fíjense voy a hacerle copy paste porque les voy a decir o los mando a Swap les voy a decir porque tendría que hacer captura de pantalla pero ahí están todas ah claro Melissa J Balvin fue la persona más falsa desde que vi su historia se une llorando sin lágrimas o sea a mí no me gusta la música de Residente pero reconozo que cuando fue su problema que fue en Puerto Rico el vato fue hasta Puerto Rico fue el primer avión fue y se presentó como un individuo como una persona normal no como artista alzar la voz a exponer su vida pero pues por eso yo siempre les he dicho fíjense bien a quien idolatra porque los artistas y los impuestos son las personas más hipócritas que pueden ver no todos no todos yo conozco de todos claro ellos ni siquiera van a regresar a su país porque pues ya tienen una vida se les olvida de donde vienen se les olvida de donde vienen pero pues fíjense que les voy a voy a tratar de volverles a poner ese hilo del Sebastián Villalobos tengo los videos y todavía porque me me hicieron apagar mi cámara o sea casi casi me o sea porque tenían guardaespaldas se acercaron mi guardaespaldas yo con mi gafete y con mi cámara casi casi me arrebatan la cámara apague esa cámara pero miren para mis pulgas no les dije nada pero pues tengo el celular y grabé a escondidas y por eso están los videos ahí dice imagínate en México si llegara a pasar pues es que tocinas está pasando o sea pero no sé cómo explicarles no es tanto el gobierno actual ha estado pasando desde hace años cuántos periodistas no han muerto hablando yo de mi mi perspectiva profesional que es el periodismo cuántas personas inocentes hay en salones del metro si vieron el hilo o sea cuántos desvíos de millones de pesos se llevaron a sus bolsas los que deberían haber invertido la cantidad suficiente en buen material para la construcción del metro ¿verdad? para ti quién es real de influencer y local de más pues es que miren la verdad yo no soy fan ustedes se fijan yo soy muy poco de los influencers que yo sigo a mí Trixie me cae muy bien es una persona que así como es en así en las historias así es en persona me cae muy bien casi yo no yo no convivo con tanto youtuber de la que también les puedo hablar muy bien es de la Kimberly me cae muy bien Kimberly es muy buena gente con su público de verdad muy buena gente ay no sé nos me vienen muchos a la mente tengo fíjese tengo más ¿cómo les diré? les tengo más cariño a los artistas que no son latinos y no es porque sea racismo o algo nada que ver sino porque a los artistas de Estados Unidos son más con los periodistas son más cálidos son más se entregan mejor no te hacen tantas malas caras de hecho casi nunca me ha tocado alguien que me haya hecho mala cara ya bueno Chicharito Chicharito es mexicano ya les conté la situación la historia de Chicharito me lo tope en Los Ángeles en Estados ahí en Los Ángeles y es una mierda de persona de Chicharito este Kimberly la más preciosa ¿qué otra hay? no existe otra este aquí no aquí los latinos son muy así a veces son muy liosos son muy liosos no conozco a Luisito Comunica la verdad no lo conozco son muy pocas las veces que ustedes saben que yo hablo de youtubers o influencers casi no es muy raro la vez casi los míos son artistas ustedes ya saben así actores artistas todo eso ¿tú qué piensas de las predicciones? es que está raro no tengo mucho no tengo mucho que decir porque me han causado o sea verdaderamente han causado tanta polémica esas predicciones o sea de verdad que te quedas pensando y digo y por otra parte pienso ¿cuál es la razón por la cual han durado tanto los Simpsons? o sea porque no hay señal de que se acaben con Kimberly la más preciosa es un amor de persona es un verdadero amor de persona espero algún día colaborar con ella en algún video o algo así pero no sé se me hace muy buena gente otros pues va muchos me han tocado buenos y muchos me han tocado como sangroncitos Silvia Pasquel es un amor de persona Lucía Méndez a pesar de que es la señora más inventada que pueda haber también es bien a toda madre un chingo un chingo un chingo que conozco la oreja de Van Gogh también buena gente buenas personas a Jesse and Joy también Julieta Venegas también no sé conozco a un chico que la verdad yo ni me acuerdo hablan de Kim Chantalai no es esos personajes aquí dice un icono que lo ha visto varias veces ¿qué opinas de Juan de Dios Pantoja? ustedes ya saben qué opinan de Juan de Dios Pantoja dice de Pati Cantú ay Pati Cantú es un amor de persona la conocí saliendo en los Grammys en un como por ejemplo poquito antes de que empezara la ceremonia salió por un cafecito se quitó los tacones porque ya no los aguantaba y yo ella venía yo ella venía entrando al café y yo venía saliendo y me la topé allá afuera del cafecito era un restaurante pero venía en café y muy buena onda por ahí tengo la fotillo con ella es muy buena onda ¿por qué te cae mal la chiquis? me cae mal la chiquis por dos razones la primera razón es porque es una persona muy falsa de verdad muy falsa y la segunda razón por lo que le hizo a su mamá la he conocida en persona no le he faltado el respeto he trabajado o sea he colaborado con su promotor en la cuestión de cuando vino las pulgas y todo eso porque yo los conceptos de las pulgas el como se llama el empresario de las pulgas está toda madre con los medios y yo he colaborado y ahí está la foto y ahí estuvo la rueda de prensa y ahí está el live que hice con ella pero pues profesionalmente yo tengo que ser neutral pero una una cosa es en el ámbito profesional y otra cosa es en el ámbito personal a mí en lo personal me cae mal fíjate que Paola yo no la conozco ay Rosy Rivera peor que la chiquis ¿crees que se metió con Esteban Loaiza? no hay duda de eso no hay duda de eso no hay duda yo sé lo que les digo debido a vos se los digo dice ¿quién estamos hablando? estamos hablando de todos amigo Cristian un saludo hasta Mazatlán él es locutor allá de Mazatlán Sinaloa de mi tierra pero sí pasó claro que sí pasó hay video Consuelo Duval la he querido conocer pero no la he podido conocer de hecho a lo de la Garza llegué tarde cerro de prensa por el tráfico que había había un traficado ay no 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 de Keniaos me cae bien Keniaos me gusta su contenido o sea no soy fan de ella me gusta mucho su persona su físico me gusta mucho que impone ajá eso eso siempre les digo siempre la ando chuleando ahí en redes sociales a la Kenini ¿por qué crees que sí se metió con él? por dos razones la primera razón es por lo que dijo la por lo que dijo la familia de Lupillo bueno no por tres razones la segunda razón por el USB que tiene Rosy Rivera y la tercera razón porque en verdad Kenia Rivera no la perdonó o sea en verdad ella estaba 100% segura por eso la quitó de ser albacea de su fortuna no la va a quitar porque sí y puede que sea una cuarta razón porque alguien muy cercano de verdad muy exageradamente cercano a Esteban Loaiza le estoy hablando de una amiga que tiene más de 28 años de amistad con Esteban Loaiza me lo dijo me lo dijo Susana Zabaleta es un amor de persona son de ese tipo de personas que son sangroncitos si los conozco a los tres y sí ay pues es 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 amo su música profundamente a los de rock me encanta su música pero sí me quedó muy mal sabor de boca del vocalista sobre todo ahí lo conocí en los Latin Grammys el del del 2017 no 2018 a ver 2017 creo me parece y la verdad muy mal sabor de boca me quedo con ese güey igual me gusta su música la escrida de Caldero debería ser un hilo de la chiquis fíjense ahí para que la fragmentemos un rato que la Rossi también fue a toda madre conmigo a toda madre has conocido artistas norteamericanos un chingo creo que he conocido más artistas norteamericanos que mexicanos un chingo la verdad no pues he tenido muchas experiencias ustedes de verdad he tenido experiencias de película con artistas norteamericanos se los juro es más se los prometo y van acreditando como Lucía Méndez pero se los juro que no se los juro que no le conozco no no son así le conozco a Adam Sandler no les estoy parando el de o niñas ahí les estoy dando más o menos ahí la medida le conozco el de este Adam Sandler en los Radio Disney Music Awards todo pasó bien chistoso pero se los juro que así pasó y son de esos son de esos artistas también que son un poquito sangroncitos son un poquito sangroncitos con su público no sabía esa baleta fíjense no conozco a Timothee Chamblin no lo conozco nada más veo las fotos ahí con la Eiza y no me gustó mucho la película de Call Me While You Name no me gusta no me gusta no me gusta es fanático de las películas pero no me gusta en la Roca fíjense ahí tengo una experiencia no yo verdad pero uno de mis mejores amigos tiene una experiencia bien triste con la Roca hace cuando fue la premier de Rápidos y Curiosos que el año en el 2019 me parece fue yo me quedé en Tijuana yo no pude ir él se fue con un conocido de nosotros yo tenía también me había invitado a la premier yo no me acuerdo creo que no pude ir no sé por qué no fui me quedé fue cuando andaba lo del chisme de la Panini ya me acordé porque ese día fue el hilo que se me hizo bien viral recuerdo perfectamente se fue él y al final al finalizar la película convivió con la Roca se sentó a lo de él se tomó fotos con él y él y mi amigo son de esas personas que guardan las fotos y después a los meses o a los semanas la sube pues que le robaron el celular no hombre andaba que se moría el pobrecito Zendaya me gusta Zendaya pero siento que Zendaya es mi talón de Aquiles es la artista que de verdad me ha pasado cosas chistosas la primera vez la tuve una hora y media en los billboards atrás de mí yo estaba parado ella sentada entonces había como había obviamente como un una diferencia de altura ella se podía sentar yo estaba parado viendo todo el show este en el área donde estaba yo y ella tenía lentes de lectura yo nunca supe que era Zendaya hasta cuando me moví de lugar y que se quitó los lentes entonces dije ay no mames es fácil y pude haber tenido un montón de historias con ella después en los radio no en los Teen Choice Awards que fueron en el 2019 estamos esperando a los artistas ya cuando al final en la parte donde nos pusieron ya después de la alfombra roja de la alfombra era hermosa la alfombra naranja no me acuerdo de qué color era este me estaba miando y no quería ir porque yo quería conocerla justamente en los dos minutos que era en el baño salió entonces no se me da conocerla no se me da ah si ese 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 video como se llama aquí está mi amigo miren ¿sabes? Luxio si estás en el live acá estás ¿verdad? cuéntales tu historia cuéntales tu historia aquí mi amigo Luxio es también del medio Luxio Velasco él es el que les estoy contando de la historia de la roca estuve ahí conviviendo con él se tomó fotos con él y le robaron el celular y tardó miren no sabes que no les estoy mintiendo aquí está él de testigo dice yo me la encontraba en el gimnasio de bases Coyacán aquí está un gusto Luxio si tienes chance conéctate aquí para que nos cuentes tu historia deberías de contarnos tu historia esto es la oportunidad de que casos de la vida real aquí contigo a ver no es que nos va a llorar en vivo mejor o que ustedes que digan que cuente su historia o que yo digo que la cuente que la cuente de viva voz lo que le pasó con la roca yo el día que me topa la roca me muero Lindsay Lohan es una de las personas de las artistas que más me gustaría conocer que más me gustaría conocer se los prometo es como cultura pop quiero conocer a Lindsay Lohan en algún momento en mi vida la voy a conocer estoy seguro si Dios quiere me da me da vida y salud Álvaro Álvaro estamos hablando de eso al principio de que aquí somos Team Condesa y que lo va a dar todo la pececita y va a ser la Newrca de la temporada Vanessa Hodge no fíjate no la conozco ella si a Vin Diesel tampoco lo conozco que onda Lucio como andas que rollo me despertaste Simón y les estaba contando de tu experiencia con La Roca de que wey no mames esa experiencia le estaba diciendo que te invitaron a la premiere fuiste a la premiere con los actores te acuerdas así es así es de hecho esta vez de los actores más sencillos y humildes fue La Roca y Aiza González los dos porque la mexicana ahí estaba y se portó todo dar ah si la Aiza González fue esa primera ya me acordé si recuerda que tomaste fotos con ella correcto y cuéntanos tu experiencia con La Roca a ver dalo todo a ver pasó terminó la película cuenta también lo de Lalo y cuenta también lo de Lalo es que ponlos en contexto es que teníamos un conocido que era muy envidioso yo creo yo soy fiel de la buena vibra yo soy fiel de la gente que te transmite buenas cosas y yo sé que cuando hay envidia o cuando tus amigos te ven con otros ojos que no son de amistad es cuando suceden las cosas y yo creo que se me perdió el teléfono por dos cosas una por pendejo y otra por la mala vibra de ese güey siento yo es que La Roca era uno de los actores que él quería conocer ¿verdad? correcto y como se dieron las cosas y como se dieron las cosas de que finalizó la película y te fuiste y te sentaste al lado de él porque estabas sentado al lado de él si es correcto de hecho la foto que me dio fue después de que se acabó la película estuvimos toda la función fueron dos horas de la película donde estuvimos juntos platicamos así como que rato porque estábamos viendo la película pero si había como que risas y miramos la puedo decir que miré la película junto a La Roca y ya que finalizó la película fue cuando le pedí foto y a todo dar yo con mi intento de inglés más o menos pero se dio la foto también tenías foto con Isa González recuerdo porque yo vi esas fotos pero yo te decía güey sube las fotos no después tú sabes tú sabes que yo soy de las personas que me tomo foto y la guardo la guardo como un bonito recuerdo y ya la subo a mi Instagram ya dentro de semanas o años inclusive y ese día recuerdo que tenías el iPhone rojo pasó y yo estaba bien emocionado cuando me contaste me llamaste porque venías en el camino me estabas contando en el camino de regreso a Tijuana y ella decía no pues qué padre que no sé qué y si hubieras venido me siento muy feliz por ti más porque tu hermana también lo conoció sí de hecho de hecho fui a la función yo no soy fanático de Rápido Furioso no me gustan esas películas sin embargo mi hermana es súper fanática de La Roca y dije bueno ¿sabes qué? hermana ¿qué onda? vamos a Los Ángeles a la Premier me están invitando ¿qué onda? vamos no es seguro que se dé foto con La Roca pero qué onda te animas dijo Simón vamos y ya fuimos y a todos los medios La Roca le dio foto le dio foto entrevista y lo que sea y nada más a mi hermana le dio beso abrazo y la felicitó porque ese mes fue el cumpleaños de mi hermana o sea que fue fue como un regalo dije ¿sabes qué hermana? vamos a Los Ángeles te quiero mucho y vamos a llevarte para allá y La Roca súper buenísima onda te digo la abrazó la besó y le dio un mensaje de felicidades y todo bien y el teléfono se te perdió a los dos días ¿ah? sí se acabó la función nos venimos de Los Ángeles porque después de la película hubo también un after un after con los artistas estuvimos ahí tomando conviviendo con todo el elenco con todo el elenco estuvimos conviviendo tomando y nos venimos de Los Ángeles como a la una de la mañana una y media o dos llegamos a Tijuana como a las tres de la mañana fuimos a dejar a Suso Dicho ¿se puede decir el nombre o no? ah pero cuéntales que no te hablaba en todo el camino güey ¿cómo venía? lo que pasa que ese vato como que se ardió se ardió y durante todo el camino las dos horas que hicimos de camino de Los Ángeles de Tijuana no le hizo caso ¿verdad? no 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 este güey era el principal que iba por fotos ese güey siempre me presumía que iba a Los Ángeles por foto que siempre estaba esperando a los artistas a diferencia de con él y conmigo que cuando fuimos los tres mi hermana yo y ese güey conmigo sí pudimos entrar a la premier y ese güey no ese güey siempre las veces que va se queda afuera del cine afuera del teatro y esta vez nunca por esa razón porque ese güey va nada más por su propia cuenta y esta vez a mí me mandaron un correo para que yo asistiera a la premier y esa vez el vato estaba vincado porque fue a la premier estuvo ahí estuvo ahí viendo la película pero se ardió y se aguitó porque mi hermana le dio foto y a mí también me dio foto la roca y ese güey no y acuerda que era la semana del cómico porque a los dos días fue el cómico aunque yo te yo te invité el primer día fuimos como colaboradores al cómico en el primer día tuvimos pues ahí todo bien chingo porque el primer día pues es el bueno a mí es mi favorito este agarraste más fotos más videos y todo y creo que al segundo día fue cuando se te perdió el teléfono sí eso fue un jueves la primer la primer fue un jueves llegamos a Tijuana el viernes en la madrugada y el sábado me invitaron al valle a un concierto de la banda MS estuvimos en backstage con la banda MS estuvimos tomando estuvimos haciendo un relajo y esta noche fue cuando me robaron el teléfono yo lo dejé en la mesa se supone que ahí donde estábamos era una zona privada que no había no había ningún tipo de de ese tipo de actos no había nada de delincuentes o ninguna persona con esa maña y yo lo dejé yo lo dejé en la mesa yo lo dejé en la mesa estábamos pisteando estábamos cantando y cuando y cuando quise agarrar mi celular pues ya no estaba me lo robaron sí me acuerdo que casi llorabas sí hasta se me bajó se me bajó todo se me bajó todo no andaba tan borracho yo cuando yo cuando tomo no me pongo hasta las chanclas estoy consciente y esta vez en cuanto me di cuenta que no estaba el celular le dije a un amigo güey ¿sabes qué? préstame tu teléfono déjale marco le marcamos y buzón güey buzón chiquín buzón dije bueno ni pedo y fue cuando te mandé un mensaje le dije no creo que te marqué sí pues te estuve ayudando güey en todos los grupos me estuviste ayudando quien lo vendiera o así sí de hecho ajá el día lunes fuimos al valle fuimos al valle a preguntar a revisar si no estaba ahí entre pues entre las mesas entre las sillas que alguien se lo haya encontrado y que y que me lo haya guardado pero pues no nada ay güey no mames pero pues ya quedó en el recuerdo ya quedó en el recuerdo sí 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 me la enseñaste pero de tu celular sí 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 tú sabes perfectamente mi familia también sabe y mi círculo de amistad sabe de esa foto de esa foto iba a ser la mejor sí 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 igual me quedo con el recuerdo me quedo con la convivencia y con la experiencia con la experiencia claro que sí y con muchas ganas de ir por la segunda foto y ahora sí oye si mandaste correo para lo de cómico sí 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 ya ah bueno espero güey ay ya güey ahí nos vamos a ver ahí nos vamos a ver y vamos a tener más fotos videos y buenas experiencias y entrevistas y entrevistas este otra cosa es que decir él trabaja bueno él trabajó durante muchos años con artistas agropecuarios él es tu función cuál era me encaraba de crear contenido para sus plataformas digitales con quienes grupos trabajaste con varios grupos con varios grupos ¿verdad? de norteño sí 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 estuve ajá por mencionar algunos con los recoditos banda renovación Gerardo Ortiz grupo H100 la adictiva San José de Mesillas arroyo ahora banda limón con Jorge Medina casi con todos los grupos y bandas de Mazatlán y de Sinaloa allá viví un tiempo de hecho así como lo ven pues su fuerte es el regional se sabe tantos secretos pero secretos bien explícitos de los vocalistas y de los grupos cosas que yo también ya lo sé porque me los cuenta pero pues en confianza tocino pero sí que hay muchas hay mucha cola mucha tela donde cortar tocino amigo hermano pues si la gente lo pide si la gente lo pide más adelante nos podemos conectar y platicamos un poco de todo eso se los juro se los juro tocino es que les va a encantar porque la neta que son tantas cosas tan sucias de verdad sí es que ajá uno ya metido en el ambiente te das cuenta de muchas cosas tanto buenas como malas es que está pesado güey o sea creo incluso yo pienso que está más pesado el ambiente del regional que del urbano y que del pop y que todo eso o sea el regional tú sabes por el ámbito en que se mueven güey acuérdate lo que te pasó con la cámara güey uy no mames que me hubieran pagado ahí sí 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 el ambiente está muy caliente está muy pesado ¿quieren que cuente lo de la cámara antes de despedirse? si la gente lo pide se los cuento igual y no digas el grupo si quieres el nombre o si quieres decirlo pues dilo no 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 hay necesidad de eso a menos que la gente lo pida pues ahí sí ok si la piden tú dalo dalo todo cuéntalo cuéntalo lo que pasa lo que pasa que yo vivo aquí en Tijuana y debido a mi trabajo me tuve que ir a vivir a Culiacán, Sinaloa ahí estuve viviendo dos años andaba en giras con los grupos andaba de aquí para allá viajando pero mi casa la tenía en Culiacán, Sinaloa y de los primeros días que me fui para allá andaba con una banda y esa banda lo que pasa que en Culiacán allá las fiestas privadas pues son todos los días no hay horario ni día para hacer una fiesta privada y esa vez estaba descansando en la casa no, esa vez fue en el hotel porque llevaba una semana de haber llegado a la ciudad estaba en hotel y me dijo el dueño de la banda me dijo ¿sabes qué Lucio prepárate porque tenemos fiesta privada al rato dije ¿cuándo hoy? era un martes digo Simón aquí no se descansa dije verga pues vámonos para allá y fuimos a un ranchito a un ranchito donde no había nada de señal y íbamos en el autobús y no se miraba nada las puras luces se miraba puro puro cerro puro monte y se miraba gente los famosos pesada sí, sí, sí los famosos punteros que les conocen la gente que anda ahí con sus radios sus gorras y dije verga jamás en mi vida yo había estado en Culacán y mucho menos en ese tipo de de Simón sí, sí, sí y en cuanto íbamos entrando automáticamente todos los solares se perdieron la señal todos, todos yo dije a lo mejor porque mi porque mi solares Telcel a lo mejor y se fue por mi Telcel o algo así pero no fueron todos Telcel Movistar Intentic Waters todos, todos pero es que supongo que tienen algún aparato que haga que pierda la señal ¿no? sí, sí, sí ¿cómo se llama? no recuerdo cómo se llama ajá es un aparato que automáticamente cuando pisas el perímetro ya se desactivan las señales no hay teléfono de nada puro radio pura frecuencia y ya llegamos al ranchito al ranchito típico típico de la fiesta que se ve en las películas de narcos todos ensombrerados armamentos las morras muy buchonas sus vestidos a Camario el Mala y todo sí, sí, sí llegamos el escenario ya estaba listo era cuestión de que los músicos se bajaran subían a tocar y ya no había que armar nada nada más llegar, tocar y vámonos y como yo me encargaba de sus plataformas digitales yo siempre andaba con la cámara que cualquier evento tomaba fotos las editaba y las subía a sus plataformas y a sus redes y entonces la banda empezó a tocar y yo pues inocentemente llevaba una semana en Culacán yo iba a hacer mi trabajo yo no sabía pues nada dije ah pues a lo mejor pues es una fiesta normal si había armamento y eso pero dije ah pues a lo mejor es parte de la seguridad por mi mente no pasó nada más nada más eso pues estabas verde güey sí, 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 sí te estoy hablando de hace tres, cuatro años aproximadamente en cuando salí de la universidad me fui para allá y bueno empecé a sacar mi cámara empecé a tomar fotos videos yo con mi flashazo a todo lo que era dije no hay pedo flash, flash, flash flash me sentía todo un paparazzi en Los Ángeles y entonces estaba bien entrado tomando fotos y llegó un pinche vato por atrás de mí no sé si era su arma o era otra cosa que la sentí la sentí muy pesada y era un pinche vato con sombrero no, no era con sombrero era con gorra y otro vato por la derecha ese güey si traía sombrero un vato por la izquierda de gorra y otro vato por la derecha de sombrero me dijo me guardas la cámara o el que se vaya a guardar vas a ser tu hijo de tu puta madre yo dije dije porque porque tanta violencia obviamente no le dije eso pero si lo pensé y dije y me preguntó para quien trabajas yo le dije ah pues veo con la agrupación me dedico me dedico a crear contenido me dijo ah ok pero no sepas que esta es una fiesta privada es un evento privado por lo tanto no sé si te diste cuenta pero aquí no hay señal de telefonía y por lo tanto no se puede grabar ni fotografiar nada le dije pero estoy trabajando yo todavía dije eh pues es mi chamba es mi chamba que pedo y ya le dije pues estoy trabajando le dijo me permitas tu cámara le dije Simón se la di sacó la memoria la rompió la agarró la partió a la mitad agarró mi cámara y la azotó en el piso yo le dije yo le dije que pedo y todos los de la banda y todos y todos los de la banda estaban tocando y se me quedaban viendo y yo dije pero se iban tocando si se iban tocando y se iban tocando se iban tocando y yo dije hey que pedo porque no porque no dicen nada y ya y ya me dijo el vato que sea la última vez que te mire por estos ranchos y si te miro con cámaras ya no sales de aquí y yo dije ok ok está bien me dirigí al autobús y me quedé sentado un buen rato me subí al autobús y me quedé sentado así procesando procesando la información procesando todo y ya la banda dejó de tocar se subieron al autobús y empezó la carrilla empezó la carrilla ya vamos a mil carrillos sí 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 empezó la carrilla empezó la carrilla y yo me dijeron pues Lucio bienvenido a Culacán Sinaloa yo le dije no se la verga y esa cámara era nueva ¿verdad? sí 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 pues yo llevaba yo llevaba una semana en la ciudad y llegué con equipo nuevo con la MacBook con las cámaras lentes luces todo nuevo todo nuevo te estoy hablando de una cámara de 80 mil pesos aproximadamente ya con su lente y todo como papayaza sí 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 y esos güeyes me dijeron ¿sabes qué? pues se nos pasó el detallito de decirte que no se puede grabar yo dije ay güey pero si o sea desde el momento que te están invitando es si tú vas haciendo creando contenido es obviamente que ellos la cagaron porque ellos no te dijeron tú trabajas para ellos pero bueno ¿arreglaron el problema o no lo arreglaron? sí 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 esos güeyes se soltaron riendo se soltaron riendo porque porque ya sabían que no se podía grabar pero como que me dejaron ser como para decir este güey está verde véngase para acá vamos a trinearlo vamos a enseñarle cómo son las cosas ay no y esa fue mi experiencia llegando a Culiacán Sinaloa lloraste güey ya sépalo sí 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 porque estaba procesando la información lloré por todo güey por el trato por el trato por la cámara lloré por el trato por la cámara por todo ay no pero pues obviamente obviamente no no pasa mayores nada más fue la cámara y el susto sí el susto el azúcar güey el diabetes si te compraron tu cámara la agrupación o no mande te compraron tu cámara o no 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 o sea sí sí me la compraron pero me la quitaron de mi sueldo de mi sueldo ah ok sí mon o sea que uno mames pero esos güeyes tú sabes que el ambiente en la banda es pesadísimo y esos güeyes esos güeyes nada más por si mon nada más por por verme así o agarrar su cura pero sí está sí está pesadillo no güey yo a mí por eso a mí ni siquiera me guste a lugares la neta no me gusta ese ambiente para mí güey o sea a mí no me gusta ese ambiente yo no soy de ese tipo y tú fíjate que ahorita ya a esas alturas pues ya como si nada tú en ese ambiente pero sí 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 ya yo no güey a mí no me gustó yo les saco a ese ambiente güey sí mon sí uno ya se tiene idea y a mí me encanta porque crees que cuando venían a grupos de banda a Julián Álvarez y todo eso a mí no me gustaba cubrir güey sí mon sí sí no me gustaba yo siempre decía no consíganse otro no iba güey creo que fueron muy raros las veces que me topaste alguna vez en algún concierto de alguien regional casi no me gusta ir por eso porque el ambiente es muy pesado güey siempre andan ahí queriendo sacar la pistola y ahí queriendo ay no güey bye sí mon sí sí y por ahí también tengo otras experiencias con no sé si dice que qué banda fue ¿mande? que qué banda fue se llama banda renovación se llama es una banda que se caracteriza por corridos y canciones de amor pero más por corridos y es una banda que sí le toca le toca a los pesados ay no la neta que yo no sí mon ajá ya guardo la cámara de hecho de hecho también también con con este güey ha habido buenas experiencias Fidel Rueda me gusta me gusta la música de Fidel Rueda güey no lo conozco en persona pero me gusta mucho la música de Fidel Rueda es un vato que le entra a los vicios a todos los pinches vicios me imagino el principal el de las las mujeres el vicio de las mujeres perico y el alcohol por mencionar algunos oye y verdad verdad que si hay artistas agropecuarios que se meten con trance y andan ahí tirando el pa aquí para mi lado tú sabes que sí ¿qué te parece si en el siguiente live yo te cuento todo eso hay muchos contamos Tocinas síganlo porque él también sube contenido o sea él también pues nada más que él es muy de contenido regional y urbano pero más regional así que yo les pido que lo sigan porque también trae buen contenido en historias a veces se tarda en subir pero pues ya se va a poner las pilas ya estamos de regreso ya estamos de regreso ya están de regreso y pues ya güey ya van a empezar los eventos ahí te voy a seguir viendo Simón ojo que con Christian Nodal también hay hay buenas anécdotas hay buenas anécdotas ya que tocaste el tema de los tranks de los gays y eso con ese güey hay buenas buenas anécdotas tú sabes cuando yo saqué ese hilo del Nodal que 40 a la mitad posiblemente no me creyó tanto yo sabía por qué lo hacía sí, sí, sí yo sabía por qué lo hacía su papá su papá le ha tapado un chingo su papá no se sabe que su papá es el vato es el vato que trae a los plebes del rancho sí, sí siempre he sabido eso sí, bueno ese güey y pues hay fere y cómo va a dejar que su hijo pues claro se muestre como tal güey obviamente no no se puede no se puede y aparte el regional es algo o sea no lo perdonaría no, tú sabes que en el regional está muy criticado eso está muy juzgado hay mucho machismo mucho eso sí, hay mucho machismo Simón sí, sí, sí pero bueno pues me dio mucho gusto tenerte aquí a ver si ya dijiste vamos a programar un live sí, sí, sí para que cuentes todo aquí sin censura sin censura Simón sí, sí, sí